Este año estuvimos trabajando en la localidad de Las Higueras, en el barrio San Francisco, en las Quintitas Golf y en la Cola de Pato. Actualmente hoy se gradúan 16 personas, en el cual en el transcurso del año hubo más personas que estuvieron transitando el programa, pero que por diferentes cuestiones no lo han podido finalizar. Y también han hecho un trabajo articulado con el Movimiento Popular Las Higueras. ¿Cómo ha sido este trabajo conjunto entre la localidad de Las Higueras y Río Cuarto? Bueno, justamente el Movimiento Popular ve la necesidad de alfabetizar en Las Higueras. Entonces se comunica con nosotros y empezamos a trabajar juntos justamente para empezar a alfabetizar a la gente de San Francisco. ¿Cómo ha sido la repercusión de la implementación de este programa aquí en Río Cuarto y en Las Higueras? Bueno, nosotros acá en Río Cuarto hace ya 8 años que venimos trabajando, entonces es un método bastante conocido. La gente cuando le vamos a hablar sabe de qué le estamos hablando. En Las Higueras no fue lo mismo, pero tuvimos muy buenas respuestas siempre. Así que bueno, muy bien. ¿Y quiénes pudieron participar en este programa? ¿De personas de qué edades? El programa es para personas mayores de 16 años, siendo que si es menor tiene que ir a la escuela. Y bueno, nosotros los facilitadores pueden ser estudiantes o no. Nosotros trabajamos actualmente con estudiantes y con graduados. Gracias.